Y en el episodio de hoy nos vamos a una granja para hacer este rico bizcocho de manzanas. Y nos encontramos hoy en esta granja de manzanas porque hoy nos vamos a cocinar un postre con manzana. Así que comencemos hoy con esta receta en Que Maravilla Viaja Coma y Cocina. Aquí en New Jersey en esta granja hay una variedad de manzanas para hacer este rico bizcocho. Puedes utilizar las Empire Fuji o las Honey Crispy. Y también, ¿qué tal si te llevas también unas flores de esta granja como estos girasoles? Así que ahora vamos a comenzar con esta rica receta. Pela y pica dos manzanas grandes hasta que tengas alrededor de dos tazas y reserva las que te sobre para pasarlas con azúcar y canela para luego ponerlas sobre la mezcla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!